Hola a todos y bienvenidos a este nuevo seminario online. Soy Rodrigo y hoy estaremos presentando mi compañera Lucía y yo. En el seminario de hoy mostraremos diferentes informes relacionados con la salud, los que creemos que pueden ser quizás más útiles. En primer lugar, vamos a mencionar unos requisitos fundamentales para realizar un buen análisis de salud. En primer lugar, para tener los análisis completos y adecuados dentro del aspecto de la salud en nuestra ganadería, es necesario registrar todos los eventos de salud que tengan lugar en la granja. Para ello, en primer lugar, es necesario registrar en el programa, en el menú 1.6 listado de enfermedades, todas las enfermedades que queramos contabilizar o para las que queramos realizar seguimiento. Aquí me gustaría incidir en la importancia del campo de categoría, que a través del cual se podrán realizar análisis en función más detallados de categorías como podología, como mastitis o como otros tipos de enfermedades. En segundo lugar, es importante registrar los eventos de salud en el programa siempre que los detectemos, ya sea desde eventos diarios o desde la aplicación móvil, pero cuantos más datos tengamos, más completos serán nuestros análisis. En segundo lugar, también quería mostrar aquí los informes y los análisis que vamos a tratar durante la demo con el programa. Hay bastantes informes que tocan aspectos de la fertilidad en el programa. Sin embargo, vamos a centrarnos en los siguientes. El de enfermedades, análisis de enfermedades, análisis de bajas, análisis de recuento celular. Vamos a ir también brevemente por análisis de mastitis, el libro de tratamientos y el generador de listas. Estos tres últimos un poco más por encima. Vale. Bueno, vamos a empezar con nuestra demo. Si vamos aquí al programa, vamos primero al menú de enfermedades o al informe de enfermedades. ¿Dónde lo podemos encontrar? Podemos ir aquí a la cabeza de la vaca y en el menú cuatro, salud tratamientos, es donde encontraremos varios de los análisis de los que estamos hablando y vamos a ir al menú dos, enfermedades. Este informe nos muestra las enfermedades que han tenido lugar en la ganadería en un periodo de tiempo determinado. Lo más relevante de este informe quizás es la flexibilidad que permite. Podemos configurarlo todo desde el botón de propiedades. Si vamos, por ejemplo, aquí a propiedades, en la pestaña de selección podremos seleccionar el periodo que queremos visualizar. Aquí estamos visualizando el último mes, pero podríamos mostrar otro tipo de, otro periodo más, el último año o quizás el año previo, etc. También en tipos de animales podemos incluir los tipos de animales a incluir y quizás esto de gran importancia, también podemos incluir los animales históricos o quitarlo, simplemente quitando la selección de este botón de rebaño histórico. Por último, también dentro del botón de propiedades, me parecía importante mencionar la pestaña de códigos y en esta pestaña podemos filtrar por la categoría de enfermedad, por los tratamientos o por las enfermedades que queramos. Si queremos solamente mostrarles un tipo de categoría de enfermedad, pues tendríamos simplemente que seleccionar cualquiera de estos y darle a OK. Hola, Rodrigo. Me gustaría hacerte una pregunta. El otro día estuve haciendo pruebas con estos filtros y no me quedó muy clara la opción de seleccionar animales sin problema de los de arriba indicados, esa que aparece ahí al final, ya que yo entendía que si marcaba esa casilla se me mostrarían los animales con las enfermedades o categorías que hubiese dejado sin marcar, pero no es así. No sé si me podrías indicar cómo funciona exactamente. Pues muchas gracias, Lucía. Me parece una pregunta muy interesante que nos ha surgido ya en otras ocasiones. Sí, lo que hacemos con esta opción es mostrar todos los animales, también los que no han tenido enfermedades, con o sin animales. Por ejemplo, si seleccionamos estas dos opciones y además seleccionamos esta, lo que se nos va a mostrar es un listado de todos los animales en los que no ha habido estas enfermedades. Vale. De acuerdo. Luego vamos a volver a... Enfermedades, por ejemplo. Aquí podríamos ver las enfermedades. Tenemos más información o más ajustes que podemos configurar en propiedades. Uno de ellos es el informe. En la pestaña de informe podemos configurar detalles de cómo visualizar el informe. Pues ver las categorías de alimentación o de grupo, visualizar los medicamentos y los tratamientos o no visualizarlos, etc. Y por último, en avanzado también podemos seleccionar los campos de identificación de estos animales. Por ejemplo, Lucía, ¿en tu granja soléis utilizar el nombre para los animales o es suficiente con el crotal? La verdad es que en nuestra granja trabajamos mucho más con los crotales y no tanto con el nombre del animal. Sí. Vale. Pues podremos seleccionar, por ejemplo, el número de animal y el crotal. Vamos a guardar ajustes y se nos mostraría a partir de ahora el crotal y no se nos mostraría el nombre. Vale. Genial. También veo que se muestran en el informe los costes asociados, ¿no? No sé cómo se puede configurar eso, si me podrías ayudar. Sí. Esto se rellenaría automáticamente en el momento en el que vayamos en nuestro listado de enfermedades, tratamientos o medicamentos, en el momento en el que les asociemos a cualquiera de estos campos, ya sean las enfermedades, los tratamientos o los medicamentos, si le definimos un coste, nos aparecerá automáticamente en este informe de enfermedades, tanto de los costes sanitarios como de los tratamientos o de los medicamentos, así como la suma de los tres. Genial. Este informe está muy bien. La verdad me parece muy completo. Pero, sin embargo, ¿existiría la posibilidad de verlo en un gráfico que me ayuda a visualizarlo un poco de una manera más general, no con tanto detalle? Pues sí, Lucía, sí que existe esa posibilidad. Mira, si volvemos a nuestro menú 4, gestión de salud y tratamientos, nos encontramos el informe 34, 4.34, análisis de enfermedades. Este informe es, bueno, es un informe muy asociado al anterior. Podemos ver la información del informe anterior, pero de una manera más general y más visual. En este informe vemos la incidencia agrupada según diferentes criterios. Entonces, por ejemplo, aquí por evento de salud podemos ver por enfermedad realmente en función de los meses del año. También lo podemos ver por días en leche o por lactación. Entonces, si pasamos el ratón por cada uno de estas celdas, tenemos una idea de información y si pinchamos en ella vemos los animales para los que se le ha registrado este evento de salud en este mes. También aquí en propiedades podemos filtrar por, si vamos a códigos, podemos filtrar por categoría y por enfermedad, igual que en el anterior informe del que estábamos hablando. Y también podemos configurar el número de periodos y su longitud para análisis por días en leche. Es decir, tenemos aquí la segunda pestaña de días en leche y aquí podríamos modificar los periodos de días en leche que queramos visualizar. También podemos visualizar la fecha de inicio y la fecha final del periodo que queremos visualizar. ¿Es esto más o menos lo que buscabas, Lucía? Sí, muchas gracias, Rodrigo. Queda muy claro así. Gracias. Nada. Vamos a ver otro informe ahora. ¿De acuerdo? Mira, si vamos de nuevo también en nuestro... en el menú 4 de gestión y de salud y tratamientos podemos ver aquí el análisis de bajas. ¿Qué hace el análisis de bajas? Aquí contamos con una serie de herramientas para analizar las razones por las que los animales han sido dados de baja. Entonces, en este informe contamos con cinco pestañas. Y para todo el conjunto el informe permite cierta flexibilidad. Si vamos aquí a propiedades vemos en general de nuevo podemos ver la fecha final y cuántos periodos queremos visualizar es decir, el rango de tiempo y cómo queremos visualizarlos y un mes por periodos y de manera anual, etc. También aquí en razones podemos filtrar o seleccionar las razones que nos gustaría visualizar en este informe porque efectos se nos seleccionan todas y por último en avanzado como en el resto de informes del programa pues podemos ver o seleccionar los crotales los campos de identificación de los animales. En este caso dado que Lucía trabajaba principalmente con los crotales pues podemos seleccionar los crotales. Entonces, si entramos aquí ok se nos añadirán los crotales al informe. Entonces, en este informe podemos seleccionar podemos ver esta información de bajas por como tabla por cada una de las bajas que hemos tenido pero también podemos visualizarlas agrupadas por razón por días en leche y por edad. Tendríamos estas posibilidades. Rodrigo, me surge una duda en propiedades he visto que en la pestaña de avanzado aparecía la opción de mostrarlo de manera vertical o de manera horizontal. aparece en varios informes del programa y no veo ningún cambio cuando selecciono una u otra. No sé si me puedes explicar para qué sirve. Vale, gracias Lucía, gracias por la pregunta. Pues mira, así en el ordenador es verdad que no se ve ningún cambio así a priori esta opción está directamente relacionada con la impresión previa. Entonces, realmente lo que va a tener influencia esta opción es en la forma en la que va a verse la información en la impresión de manera paisada o de manera vertical. Entonces, si por ejemplo por defecto está como vertical pero si seleccionamos hay ciertos informes a lo mejor como puede ser este que se visualiza mejor de una manera paisada horizontal en la versión impresa. Entonces, si pinchamos aquí seleccionar y guardamos ajustes es cierto que aquí no vamos a ver absolutamente ningún cambio sin embargo en el momento en el que vayamos a impresión previa aquí ya percibimos algo de cambio y cuando imprimamos pues en lugar de imprimirse de manera vertical se va a imprimir de manera horizontal. Este informe que es bastante alargado pues se visualiza mejor de esta manera. Depende del informe realmente quedará mejor de una manera o de la otra. No sé si te lo he aclarado. Sí, genial, muchas gracias. Muy bien. Genial, pues de acuerdo hay otros informes interesantes dentro del programa relacionados con la salud. La verdad es que voy a ir brevemente sobre ellos porque estos ya los hemos tocado en otros seminarios online. Bueno, vamos a ir sobre ellos. Por ejemplo, en el menú 4.5 aquí lo que vemos es un análisis concretamente de la mastitis. Aquí podemos ver mastitis, pues podemos visualizarlo por diferentes criterios. Podemos ver qué meses hemos tenido mayor incidencia en mastitis o por mes de parto o por días después del parto. Este informe es bastante interesante. También podemos ver aquí un análisis por cuarterones para ver en qué cuarterones hemos tenido más problemas. Esto nos podría dar información a lo mejor si tenemos algún problema en las pezoneras o cualquier tipo de problema puntual con la maquinaria o con el manejo de los animales en la sala. Sí, Rodrigo, ¿esta información viene del control lechero o de dónde saca la información para este informe? El informe de análisis mastitis, claro, la información del control lechero lo que nos da es el recuento de células somáticas, pero no siempre un recuento de células somáticas elevado va a suponer una mastitis. Entonces, para este informe lo que se tiene en cuenta es el registro de las mastitis, de las enfermedades o de los eventos de salud que estén asociados a la categoría mastitis. De ahí viene. Entonces, para ello reincido en la importancia de añadir la categoría a la hora de registrar la enfermedad. Sí, lo que pasa es que cuando yo registro una mastitis no me pide, no me solicita cuál es el cuarterón afectado. No sé si eso se puede configurar o cuál es... No sé si me podrías ayudar con ello. Sí, mira, pues sí que hay... Eso es configurable. Si vamos aquí a datos de explotación y al listado de enfermedades, nos vamos a una mastitis, por ejemplo, si vamos aquí a modificar, tenemos una opción en general que se llama elección de lugar de tratamiento. En el momento en el que desactivemos esto, no se nos va a solicitar a la hora de registrar esta enfermedad el cuarterón a registrarlo. Para que se nos muestre, tenemos que tener esto seleccionado. Genial. Sí. Vale. Luego, por último, tenemos un menú adicional que se llama el libro de tratamientos que ya todos somos conscientes de la importancia que está tomando el libro de tratamientos a medida que en temas de las autonomías y demás nos lo están solicitando. Entonces, si vamos a salud de tratamientos, aquí tenemos el libro de tratamientos, tenemos ya algunos seminarios hechos específicamente sobre el libro de tratamientos. Simplemente indicaros que aquí se puede acceder al mismo, se va a ir rellenando y creando de manera automática a medida que nosotros vamos registrando los eventos de salud y tratamientos y medicamentos en el programa y que permite bastante configuración. Por último, y ya para terminar, tenemos un informe también del que hemos hablado en otros seminarios que se llama generador de listas. En el generador de listas es un informe que permite una, bueno, permite crearnos informes o listados a medida con los campos y filtros que nos interese. dentro de este informe lo que también podemos hacer pues obviamente es crearnos nuestros propios listados filtrando por enfermedades, medicamentos y tratamientos y por fechas y por animales, por grupos, etcétera. Si hay alguna duda podéis poneros en contacto con nosotros y creamos los informes juntos. Muy bien, pues esto esto es todo por el seminario de hoy. No sé si ha surgido o si surge alguna duda o pregunta. Gracias.